Con la humildad de siempre, seguimos avanzando Prisioneros, mi corazón Ay, desde que te conocí, mi corazón, yo te entregué Ay, desde que te conocí, mi corazón, yo te entregué Siquiera por esta acción, jamás te olvidarás de mí Siquiera por esta acción, jamás te olvidarás de mí Ay, desde que te conocí, mi corazón, yo te entregué Ay, desde que te conocí, mi corazón, yo te entregué Siquiera por esta acción, jamás te olvidarás de mí Siquiera por esta acción, jamás te olvidarás de mí Desde ayer y hasta ahora, andando en ayunas voy Desde ayer y hasta ahora, andando en ayunas voy Solo con tus lindos besos, bien desayunado estoy Solo con tus lindos besos, bien desayunado estoy Enfrías, transportes dioses amor De J. López Y restauran Pachas De la señora Rosa Pachas Ay, desde que te conocí, mi corazón, yo te entregué Ay, desde que te conocí, mi corazón, yo te entregué Siquiera por esta acción, jamás te olvidarás de mí Siquiera por esta acción, jamás te olvidarás de mí Ay, desde que te conocí, mi corazón, yo te entregué Siquiera por esta acción, jamás te olvidarás de mí Siquiera por esta acción, jamás te olvidarás de mí Desde ayer y hasta ahora, andando en ayunas voy Desde ayer y hasta ahora, andando en ayunas voy Solo con tus lindos besos, bien desayunado estoy 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 Jorz Music Jorz Music Siquiera por esta acción, jamás te olvidarás de mí Jorz Music Jorz Music